hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y le doy les hablaré de puerto peñasco esta ciudad mexicana ubicada noreste del estado de sonora en el gran desierto de altar es una ciudad totalmente nueva que se ha desarrollado en los últimos años y ha tenido un crecimiento exponencial gigante en cuanto a las actividades turísticas y su crecimiento poblacional actualmente la ciudad está teniendo un auge y ha recibido muchísimos turistas de eeuu principalmente ya que se ubica 97 kilómetros de la frontera con eeuu y 457 kilómetros de hermosillo la capital del estado y qué opinan de puerto peñasco este será un nuevo polo de desarrollo y estamos hablando de estas torres las encantame towers que son edificios y una inversión para puerto peñasco y serán las torres más altas del estado y las torres más altas de la ciudad es un condominio y es un desarrollo residencial es una gran inversión tendrá más de 25 plantas y son 100 condominios alrededor por cada torre y tienen una forma distintiva de velero en el mar de cortés y qué opinan este es un gran desarrollo para la ciudad y es una gran inversión para puerto peñasco como mejor conocido rocky point y ya se lleva un gran avance significativo en este año el turismo representa una gran parte de su economía es el principal sustento económico de la ciudad alrededor de 3 millones de visitantes por año esto contribuyó a desarrollar muchos infraestructura hoteles condominios restaurantes centros recreativos tiene grandes proyectos habitacionales se están acá sandy beach resort costa diamantes sonora resort bellas sirena las palmas las palmas beach y golf mayan place resort son muchos desarrollos que se quieren construir en puerto peñasco con muchos desarrollos porque decimos que de la dubai mexicana porque es una ciudad que tanto geográficamente como el boom de infraestructura se está presentando muy exponencial y no sé ustedes qué opinan déjenme los comentarios espero que comenten si han ido a puerto peñasco qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse comentar y dejar su like